Cuando ustedes... Bueno, buenas tardes. Nosotros queríamos informar el nuevo protocolo de diagnóstico de COVID de la manera que nos vamos a estar manejando dentro de la ciudad. Ha ido cambiando esto a lo largo de que la pandemia se ha ido extendiendo dentro de la provincia y por lo tanto el protocolo ha ido cambiando y la forma de diagnosticarlo también. Como todos ustedes saben, nosotros estamos hablando desde que comenzó la pandemia de lo que se denomina contacto estrecho. Todas esas personas que están en contacto por más de 15 minutos, sin protección, a menos de 2 metros de distancia de una persona que empieza con síntomas, se considera contacto estrecho. Esa persona desde ese momento es considerada una persona sospechosa de COVID-19 por lo cual se le va a someter a un hisopado. En caso de que sea positivo ese hisopado, que se le confirma la enfermedad COVID-19, lo que ha cambiado es que toda persona que fue considerada contacto estrecho y está conviviendo con esta persona que dio positivo y empieza de pronto también con síntomas, se la va a considerar también positiva, sin necesidad de realizarle el test PCR, el hisopado, para su diagnóstico. Es un diagnóstico a través del nexo epidemiológico. Lo mismo que sucede con muchas otras enfermedades. Cuando empiezan a aparecer varios casos positivos, esas personas que están conviviendo y que empiezan con síntomas, se le diagnostica positivo por nexo epidemiológico. No así por el momento, no así con esas personas que son contactos estrechos de esta persona positiva, pero no están conviviendo. En ese caso, esas personas que no están conviviendo con el caso positivo son contactos estrechos porque estuvieron de manera estrecha, de alguna forma, en algún lugar y empiezan con síntomas, sí van a ser hisopadas. Para realmente confirmar si también tienen la enfermedad o no. En ese caso, si se les confirman y a la vez tienen convivientes y empiezan con síntomas, esos convivientes, va a suceder lo mismo. Se les va a diagnosticar la enfermedad a través del nexo epidemiológico. Y así sucesivamente. El otro criterio que ha cambiado y que es muy importante que toda la población esté alerta es el tema de la pérdida repentina del olfato o del gusto. Si alguien, algún vecino, empieza con repentina pérdida del olfato o del gusto, es sumamente importante que dé aviso a las autoridades sanitarias porque se está tomando este síntoma, tanto la pérdida del olfato o del gusto, suficiente para realizar el diagnóstico de la enfermedad COVID-19 y tomar medidas. No solo para esta persona, que se va a aislar, sino también para todos sus contactos estrechos. Esto es muy importante que la población lo sepa y que se ponga en contacto con las autoridades sanitarias porque incluso, si bien el diagnóstico se va a hacer sin necesidad de un hisopado, tal vez hay algunos subgrupos que por tener criterios o factores de riesgo pueden llegar a necesitar el hisopado. Es importante que alguno que presente estos síntomas, cualquier vecino de la comunidad, se auto aísle y dé aviso. Nosotros queremos apelar a la responsabilidad de todos los hinchalenses. Venimos trabajando en esto desde hace mucho tiempo y venimos diciendo cuáles son los síntomas clásicos de esta enfermedad, la cefalea, el dolor de los ojos, el dolor al tragar, fiebre, el dolor muscular que se agregó hace poco tiempo, la falta de gusto o la falta de olfato, diarrea y vómitos que también se agregaron hace poco tiempo. Es muy importante que los retengan y es muy importante que los reconozcan. Y también, más importante aún, es que se comuniquen con los referentes que están trabajando y que se están comunicando con la población para ayudarlos en estas circunstancias. El hospital, ambas clínicas, el llamando al doctor que está debajo de nuestras imágenes, están circulando los números a los cuales se pueden referir. Es sumamente importante que se comuniquen, es sumamente importante que se dejen ayudar. No hay que tener miedo de decir que estamos atravesando un momento de la salud de nuestra vida y en nuestra vida que es esencial que la visualicemos, que la reconozcamos, que la comuniquemos y que nos airemos. Apelamos a todos ustedes porque es la mano que nos pueden dar en esta lucha en la que estamos emprendiendo todos los luchanenses.